¡Suscríbete al canal! 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 No seas dura, la mía es pura, mi filosofía es de la calle y es mía. Si contigo no se mueve mejor que no me enrede, lo que querés de mí ya lo aprendí. Hace tiempo otra vez, desde lejos no me ves, no me ves. Hace tiempo otra vez, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. Hace tiempo otra vez, desde lejos no me ves. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad, no tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura, mi filosofía es de la calle y es mía. Es mía. Es mía. Quisiera que esto dure para siempre, lo que querés de mí ya lo aprendí. Quisiera que esto dure para siempre, lo que querés de mí ya lo aprendí. Quisiera que esto dure para siempre, lo que querés de mí ya lo aprendí. Quisiera que esto dure para siempre, lo que querés de mí ya lo aprendí. ¡Gracias!